Se sabe que el tiempo en que los eritrócitos se encuentran en circulación sanguínea se denomina vida media, la cual depende del tamaño de los animales que estemos analizando, siendo más larga en aquellos de mayor tamaño. Por ejemplo, los eritrócitos en los bovinos sobrevienen aproximadamente 160 días, mientras que los del cerdo tienen una vida media menor, que es alrededor de 62 días. Es por esto que a fin de mantener constante la concentración de los glóbulos rojos en la sangre, su formación debe compensar su destrucción cuando estos envejecen. Los eritrócitos, que recordemos, son células anucleadas y que no presentan organelas, al envejecer su membro de plasmática pierde flexibilidad y se vuelve más frágil, entonces estas células son más propensas a romperse. Es por ello que estos glóbulos rojos son retirados de circulación al ser fagocitados por los macrófagos localizados en el vaso, en el hígado o en médula ósea. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar en el gráfico de la pantalla? Ustedes ven el ciclo de vida correspondiente a los glóbulos rojos en un color rosa. En un color rosa se observa al macrófago que en su interior va a contener al glóbulo rojo muerto. Este glóbulo rojo va a liberar la hemoglobina y será metabolizada. Por su parte, tenemos las porciones globinas que se separan de los grupos hemos y son degradadas a aminoácidos, los cuales pueden ser reutilizados para sintetizar otras proteínas, que es lo que se observa con el número 3. Por su parte, el hierro se elimina de la porción hemo y es transportado por proteínas específicas hacia los sitios de depósito, que son células hepáticas, fibras musculares y macrófagos del vaso e hígado, donde se acumulará. Es el número 4 en el gráfico. Desde estos sitios de depósito, el hierro es transportado hacia las células hematopoyéticas de la médula ósea para sintetizar de esta manera, nuevamente, de esta manera, nuevamente hemoglobina. Es el número 7 en el gráfico. Una vez que el hierro es separado, la porción restante del grupo hemo se convierte primero en biliverdina, un pigmento verdoso, y después en bilirrubina, que es un pigmento amarillo anaranjado. Ustedes lo pueden ver en el gráfico con la flecha enumerada con el número 9. La bilirrubina será transportada por sangre hacia el hígado, donde formará parte de la bilis. Esta, es decir, la bilirrubina, pasa a intestino del hígado y a grueso, donde es convertida en urobilinógeno, por acción de bacterias intestinales. Parte de este urobilinógeno se reabsorberá hacia la sangre y es excretado por la orina como urobilina. Lo podemos ver en el esquema con el número 13. El resto del urobilinógeno es eliminado por las heces como estercobilina. Este es un pigmento marrón que le da el color característico a la materia fecal. De esta manera, cerramos el ciclo de vida de los eritrocitos o glóbulos rojos y observamos cómo parte de los componentes de la hemoglobina son reutilizados por el organismo, mientras que otros son excretados. Gracias. 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 Gracias.